El primer encuentro de Bocha Femenino Es el primer encuentro de ahora que se ha empezado a jugar las Bocha Femenino Porque no sé si muchos años atrás, lo mejor porque también había Bocha Femenino Se había hecho un encuentro de estos Así que bueno, como ahora varios pueblos han empezado con Bocha Femenino Entonces queremos darle, como quien dice, un empuje, ¿no es cierto? Así que hicimos este encuentro No lo hicimos a nivel de club ni a nivel de pueblo Lo hicimos que se juntaran tres Así que bueno, como habrán visto, hay acá de La Pampa, hay de Neuquén, hay de la provincia de Córdoba Así que es un encuentro bastante importante Así que bueno, esperemos poder seguir haciendo así Y bueno, a lo mejor ya para el año que viene o eso se puede hacer una liga femenina El primer encuentro fue organizado por un grupo de damas de la localidad Desde la Comisión de Fomento se apoya este tipo de eventos Para fortalecer y mejorar la calidad de vida de los vecinos del lugar Han hecho un tipo, una subcomisión En nosotros se han juntado varias mujeres Y bueno, ellos son más de todos los que han organizado Nosotros prestamos el servicio, les ayudamos Porque vemos que están trabajando con mucha gana Así que bueno, vemos que vienen muchos Si no te digo todos los días, días por medio están viniendo a estrenar y eso Así que estamos ayudándole, colaborándole, como quien dice Para hacer este campeonato Desde el sur de Córdoba, más precisamente de Villavidobro Gladys Torre se hizo presente acompañada de bochófilas De la localidad de Quetrequén y Parera Para nosotros las mujeres son muy buenos Aparte tenemos mucha amistad con las chicas Entonces bueno, hoy hacían una juntada bochófila acá en Falucho Me invitaron y es más, armé un trío con una chica de Parera Y con una chica de Quetrequén Así que ya estuvimos otra vez, jugamos así, cruzadas, diríamos Y bueno, hoy también participando acá, un buen número de gente Así que es lindo porque tenés mucha amistad, es mucho vínculo Es mucho compañerismo el tema de las bochas Más allá de la competencia, por supuesto Siempre estamos encontrándonos Tanto con el tema de que, por ejemplo, hoy no sé si habrás visto muchos hombres Y las mujeres también Así que bueno, siempre tratando de sumar y de apoyar este deporte Porque es sumamente importante Y es lindo Más que nada los vínculos Y para estos pueblos chicos Como en el caso nuestro También es otra cosa que puede hacer la mujer Y no sé si habrás visto que hay mujeres de todas las edades Desde chicas jovencitas hasta mujeres mucho más grandes Eso es importante Hermosa para mí, hermosa hace poco que empecé Así que estoy porque me gusta Y creo que voy a seguir hasta que aprenda mucho más Y hace cuatro meses que estoy jugando Enseguida empecé en los campeonatos Me anoté en la cancha sintética He jugado, campeonato, he perdido Pero bueno, siempre estoy En donde me invitan voy Participaron de este encuentro Tres equipos Pertenecientes a la localidad anfitriona Nos gusta compartir Estos encuentros con chicas que no conocemos Porque además de Hay buen compañerismo Aprendemos Compartimos charlas Mates Nos reímos Así que la verdad que me parece bárbaro Siempre queremos ganar Pero bueno, lo que vale es Compartir, como dije La verdad que este es un juego muy lindo Tranquilo Hay buena convivencia Buena química con las compañeras Se reniega un poco Porque uno siempre quiere arrimar bien Pegar, todo Pero bueno, todo vale A veces se gana y a veces se pierde Lo importante es compartir con las compañeras Llevarnos bien, no enojarnos Y qué sé yo Jugar lo mejor que se pueda ¿Ustedes practican a diario? No En la semana dos días Praticamos, no practicamos mucho Falta más práctica igual Y nos llevamos re bien todas Compartimos muchas cosas Como decía ella A mí me encanta Las bolchas Me encanta Y no, me lo van a sacar Y me divierto aparte También La pasamos lindo Con los chicos Bochófilas de Plotier Neuquén Recorrieron más de 800 kilómetros Para participar Del primer encuentro De bochas femenino Lo veo muy bien Muy lindo Está bueno Porque es una convocatoria Para todas las mujeres Así que Hasta ahora vamos bien Vamos ganando Llevamos cuatro partidos Ganados con las chicas Lo más importante Es la amistad que se hace Con la gente O sea Tanto como mujeres Como hombres Es un encuentro de bochas Donde nos encontramos Toda la gente Que juega a la bocha Así que Está bueno Empecé a jugar En el 2021 A donde me invitan Voy a jugar Voy a participar Vivo en Plotier Así que A unos cuantos kilómetros Y bueno Los resultados Se ven en la cancha Así que Bien Estoy muy agradecida Gracias por la invitación A los chicos De Cadefa Lucho Las chicas que me invitaron Mabel y Macarena Pelegrino Porque ellos fueron Los que me invitaron Así que Agradecidas A mi parece que El inicio de Damas Está haciendo fudor En todas partes Tanto en La Pampa Como en Auquén Porque El tema de De Mixto Y ahora Los campeonatos de Damas Está haciendo fudor Así que Tenemos que apoyar eso Y bueno Yo trato de De mi compañera Ayer A estrenar Para que Ella pueda avanzar Así que Y hoy Se ve el resultado Porque Ganaron cuatro Partidos Sin perder ninguno Así que Están en vita Nosotros estamos En una cancha De los jubilados En Plotier Que nosotros Hasta acá Tenemos 850 kilómetros Que se vino a participar Este torneo Esto fue Enfoque Norteño El magazine Del norte de La Pampa El norte de La Pampa